El día de hoy vamos a estar pasando 24 horas en nuestra casa abandonada Pero si puede o ya se le subió la mamá Porque los comentarios dijeron otra cosa en el video anterior Ay sí, perdón a los que se ofendieron Pero por eso nos vamos a venir a vivir acá 24 horas con toda la familia Recocha Día y noche, así que no se lo pueden perder, vamos ya ¡Vamos, chicas! Yo no creo que mis hijos sean capaces de aguantar el ritmo de vida que llevábamos antes ¿Cuál de los cuatro cree usted que podría soportarlo? Yo creería que Johnny Meal es el más relajado y el menos descomplicado Bueno, en estos momentos son las 9 de la mañana Acá les enseñamos a esta hora a la que pudimos arrancar Y Johnny, ¿se acuerda qué era lo que hacíamos normalmente a esta hora en el pasado cuando vivíamos acá? Dormir Él, porque nosotros nos levantaban a hacer aseo y el desayuno Yo estaba chiquito, yo no me acuerdo de nada Ah, bueno Según yo me la tenemos a las 10 horas Ya creciste, ya es momento de que haga aseo con nosotras No, si vamos a hacer lo que hacíamos antes, yo puedo ir a la cama, vamos ahorita ¡Qué respetuoso! Bueno, esto va a ser muy sencillo Hasta nos trajimos la perrita, vean acá está Recochita, Reco Lo único es que hay que tenerla encerrada porque Reco es muy proactiva que se le peguen las pulgas ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ey, ey, ey! Bueno muchachos, vamos a hacerlo a la antigüita bonita y es de la siguiente manera Teníamos la costumbre de en un cuaderno, en una hoja de papel, escribir los oficios de la casa y sacarlos a través de un papelito, el que les tocara, eso lo hacía, ¿listo? ¿Ustedes estaban muy pequeños? No, no recuerdo ¿Sí, sí, te acuerdan? Sí, me metieron una hoja de otra hoja Sí, porque usted dijo que tenía tramos con la loza, ¿no? Sí Que a ella la ponían a lavar mucha loza ¡Nada! No, no lo voy a dejar y fingir por un gobierno El que si nunca tú, tú fuiste la hoja, pues ya es ¿Y por qué él la tiene un poco en las manos? No, él tiene dermatitis, él tiene algo que eso Todas tienen secuelas, ¿no le quedaron? Sí, obvio, miren Por ahí le quedaron, miren, esa la enculita más o menos así Literal, mi cuerpo no era apto para lavar platos Espérate, voy a escribir Hacer ¿Qué es la comunicadora? Ya, no, es que me confundí Ahora sí voy Barrer Trapear Loza no tenemos porque no hay cocina Entonces vamos a ponerle Baño Baño ¡Ey! ¡Qué infeliz ofrecioso! ¡Jajaja! Y ordenar cuando traigamos los colchones y demás Somos cuatro, uno, dos, tres, cuatro, máximo de aseo, recochitas un perro ¡Perfecto! Y papá Eso constante tiene que hacer como que trabaja ¿Cómo hacemos eso? Enrolla Lo único es que no tenemos tijera, entonces toca improvisar Toca a la antigüita bonita A la antigüita ¿Es eso de echarle lengua? ¡Ay, lo añe! ¿Para qué no se entiende? Se entiende, que es la idea, claro que sí Cuéntenme, cuéntenme ustedes qué pasa con Maya En su casa, durmiendo, feliz, capaz de estar desayunando Le voy a hacer una videochama Una mujer que no se compromete con el oficio Púnenla a ella ¡Jajaja! 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 Teníamos un Blackberry Por muy lujoso, ¿no? Sí, yo ni tenía La única persona que tenía celular era yo Porque era la mayor ¿Yo ni lo tenía? ¿Qué es un J7? ¿Para qué? Yo tenía aquí todo mi avión Aquí yo no necesito decir ¡Ey, mi amor, prefieres! ¡No, no, no! ¡Ey, mi amor, una reta de aquí! ¡Mira! Cuéntame la cámara ¡No, no hay que ocupar! ¡No! Prenda la cámara ¡Prenda la cámara! ¡Prenda la cámara! ¡Prenda la cámara! ¡Prenda la cámara! ¡Está en un carro! ¿Qué pasa con usted? ¡Ya! Lo que pasa es que el niño se puso a llorar con mi el sabor ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver eso? Porque me tocó dormirlo y esperaba hasta que volviera ¡Ven que ella, ella, ella es la que no quiere salir acá! Ya está haciendo tiempo para no venir ¡Púnenla, púnenla! ¡No, no porque me iban a cortar el vestido del agua! ¡Ah! ¿Pero para qué agua en su casa iba a venir a abrirse acá? ¡Sí! ¡Pero no importa! ¡Ah! ¡Para que me iban a cortar el vestido del agua! Bueno, y aquí estamos, tenemos nuestros papeles, Erick Encontramos la cubeta que... ¿Fue cubeta? ¿No es una bolsa de basura? Eso es algo para la construcción Pero si no está, ¿qué hacemos? ¿Hay que avanzar el día? ¡Pero hay que esperar! ¿Qué esperar, Nico? ¿Cuándo? ¿Qué esperar? El aseo no espera, después de las 12, hace un aseo a la bruja, dijo mi mamá O sea, no sé quién le toque... Bueno, no sé quién le toque... El último que toca es el de Maggi Ojalá le toque el baño ¡Uy, dejó en el baño! O sea, muy inteligente Sí, ya que lo saque el papel del baño ¡Ahora no va a poner la trapa! Reconcheros, si quieren que Maggi le toque el baño, comenten y suscríbanse ¿Listo? A ver, háganlo No, pero en serio, saca el baño Vamos a hacerlo como por ver si no nos tocó Esa dedita miró Esa dedita miró Esa dedita miró A mí no me vende a seleccionar este favor A ver, sin ver Cierra los ojos Y agarra el primero que toque No, son otras cosas Agarra ese, agarra ese, listo Agarra eso No lo veo todavía Johnny ¡Ay! ¡Es que en el video va a agarrar todavía! ¡Me toco el baño! Uy, no hombre, es que cuando uno no quiere las cosas ¡Champi! Dele, Johnny A ver, la de ahí, tu cubeta ¡Ay! Yo voy a trabajar de largo A ver ¡Ay, el baloto! ¡Ordenar! O sea, usted ordena las camas cuando nos toque poner las camas Y agarra el baño Sí No, yo agarré lo primero que toque Pues falta agarrero, trapear, no mami Sí, sí Vamos a agarrar ¿Qué es eso? Trepida A ver, diferente Kimberly, le toca trapear porque el baño se lo vamos a dejar a Malle porque bien Eso ¿Listo? Eso Primero llega temprano ¡Empecemos! Ahora vamos a preparar el desayuno Pero lamentablemente no tenemos excusa Me quería preparar una arepita con un huevo frito Pero lo vamos a hacer a la antigüita con sanduchera Los sándwiches Mamá Recocha siempre ha preparado el desayuno No pueden decir que no Pero mamá Recocha no irá a la tienda Vamos a ver quién va Kimberly Estoy lavando el baño ¡John en mí! Estoy trapeando ¡Alexa! Estoy lavando ¿Quién me queda? ¡Malle no está! ¡Papá Recocha! ¡John! ¡Jenny! ¡Vaya a la tienda! Es que queda muy lejos Bueno Aquí lo complicado es el sol Y bueno Que la tienda quedaba un poquito lejos Todo por hacerle caso a mamá Recocha Atravieso la cancha ¿Será que todavía se acuerdan de mí? ¡Y me fijan! ¡Y me fijan! ¡Buenas! ¿Qué pasa Don Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tiempo sin verlo ¡Uy! ¡Pero re tiempo! Vamos a ver si se acuerdan de mí para que me fijen ¿Todavía tenemos la cuenta? Todavía está la cuenta que me debes ¿Qué pasa? Esto Se los vio que comprar Vamos a comprar unos sándwiches Para preparar unos sándwiches Queso, queso tajado Tengo pero queso así por pedazos Sí Y así el pan, un sándwich Sí, eso ¿Y jamón no hay? ¿Mortadela? No, jamón no tengo ¿Mortadela? Ok, bueno, eso El pan del vecino que tiene en la mercadera ¿Queso de sándwich y el pan de noce? No, pero él no tiene queso de sándwich tampoco No, yo tengo queso pero por pedazos Ok, entonces esto, el pan entonces ¿El pancito? Sí Dos pones malta ¿Qué le digo yo? Tengo así mi vida ¿Eso? Ah, eso, esa ¿No hay otra? ¿Aquí hay otra? Sí, por favor Como faltaron unas cositas más Vamos a comprarlas aquí donde Silverio Es solo encerrarlos Pues obvio, seguridad Grite buenas Buenas ¿Cómo está? ¿Cómo vamos Silverio? Buenas, ¿Cómo vamos? ¿Qué más? ¿Qué va? ¿Bien? ¿Me regalan pan para...? Para sándwich ¿Pan para sándwich? No, ya compramos No, caída ahí No, regáleme queso y mortaela Ah, no, no, no Es mortaela y queso, perdón ¡No! ¡No! No pretendas Pedir perdón ¿Cómo hay que hacer su tiempo? Ya no me interesa Lo siento Hasta ahí me la sé ¡No! No pretendas Lo que pasó ¿Qué pasó? 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 Bueno, Jenny Ya trajelo el desayuno Aquí está Me voy Ay no Faltó lo del almuerzo Vaya para preparar pollo guisado Bueno Tocó Volver a la tienda Sí Me da un kilo de arroz Un pollo Una libra de tomate Sí Bueno, y a mí me tocó A ver Yo intercambié con Alexa Porque pues ella es como A ver si tal polvías Entonces pues Mejor que a mí traje el tampoco ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Buenas! Llegó Mayde Llegué yo A buena hora Uy, esa pinta Porque usted me dijo que viniera así Yo me había puesto una faldita con un protocito Maxi ¿Y Maxi? Te lo grifo ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué pasó amor? Todavía está enferma Ya está enferma Nadie que la alienta No, amor Ni mal Y ahora para el almuerzo no hay ¿Qué vamos a hacer? Si no hay ni para comer yo mi amor no me preocupe avístese yo ya había cobrado el chance avístese que aquí lo que hay es plata imagina aquí por una mesa que hay así y yo le tiré los billetes de 50 cuando le tiré los billetes de 50 hizo así y esa plata ya se enderezó, quedó derecha entonces yo no amor, le gané el chance avístese que nos vamos a ir de compras dijo, ay, ¿verdad? Alexa vamos a ir sanos vamos manche, va a ir de las unoras que le regalen mantequilla no me gusta, no me gusta ¿por qué esto es así? hace un día yo me di cuando lo mandaran a hacer cosas así, mira, así, así no, mira, ¿quién soy? para me enseñar y le pega a la puerta, mija, la pata a la puerta mira que me regalen un poquito de mantequilla mira que me regalen un poquito de mantequilla mira que me regalen un poquito de mantequilla ay, para la tienda, mija te gusta, le gusta, ¿por qué esto a mí? le va a pegar la pata a la luna no le dice nada, yo no quiero agarrar recogidor yo no a mí, ¿por qué no la ayuda a quién, Barley? a mí no me tocó agarrar el recogidor a mí el papelito me tocó moralizar cállese, a él le tocó ordenar ¿y qué es orden? no está haciendo nada no, yo me pongo en adelante no, era así, yo no es mía, era amusto, le gusta, le gusta ¿por qué esto a mí? no, yo no era así yo no me lo seguía haciendo nada con una mano grabada y con la otra agarra ese costal y lo pone por allá pero es mía, acompáñame que yo no quiero señor, eso cuántos tienen? es que me pierdo de aquí a la tienda ¿qué tal que? me robé barrio no roba barrio ¡Suscríbete! ¿Es así? ¡Exacto! ¡Así! Yo le enseñé. ¿Esa? ¿Esa también? ¿Todo? De aquí a que Quimba le termina de barrer, yo trapeo a la hora del almorzo y se acaban las 24 horas. Bueno, si me vas a indicar la barrieta, venga. ¿Cuándo son? ¿Cuándo son? Mi hija, vamos rápido a la tienda, ¿quién está? ¡Bájate! No, mi hija. El barrio me quedó un poquito menos humilde. ¿Así? ¿Lo dices por esa tienda que está ahí arriba? No, porque la mía sigue siendo humilde. ¡Así, viejo! ¿Con el mío de mi foto? Eso es ahí, viejo. Pero si la tienda queda giro más. Porque pilla, eso sigue siendo humilde porque solamente prende así. ¡Monte, monte, monte, Iván! ¡Lorení, se me llega a dejar caer! ¡Ay, Dios bendito! Como toda una bandida. Como toda una bandida. Continuando con algunas historias, este kiosco... Tiene historia, valga la redundancia. Acá fue donde Alexa Recocha y Maya Recocha se dieron su primer besito. ¿Las dos? No, entre dudas. No, vayamos ahí, muchachos. Nosotros teníamos unos noviazitos que, era casualidad, eran hermanos. Fueron nuestros primeros novios, nuestros primeros amores. Y con la tía Recocha, que era una alcahueta, acá esto estaba tapado. Solo estaba abierto a este lado. Y acá yo me di un besito de lo más lindo con ese mundo. Que, pues, hay que acordarse de ese primer amor. Siempre queda like y también respaldo. No, mami, ¿les hacía amor? ¿Usted también se recuerda a su primer amor? Sí, pero no fue en un kiosco. ¿No? No. Ahora, resulta que Maya sí se dio un beso todo ordinario con el muchacho. Esos son los que más recuerdan, amor. Ah, qué pasa. Me di uno así de cuento de edad. Son sabrosos. Y me ayudó todo de Shrek. ¿A qué edad dieron su primer beso, recocheros? Comenten. Ya tenemos a mamá Recocha preparando esos sándwiches. ¡Excelente! ¿Qué decía usted? ¿Cómo que usted estaba peleando con la ventana? Sí. Me trajo un recuerdo. Resulta que ahí estaba la estufa. Y yo peleaba con el viento porque a cada rato me apagaban los fogones. Me da entra un ventarrón. Nunca nos dejó comer eso, mamá. Agua panela. Tocaba con agua miel, con agua panelita. O sea, a pesar de que solamente son sándwiches, voy a comer en casa. Ah, sí. Me siento como en casa, ¿cierto? No. Esto me mandó a cuando yo tenía 12 años. ¡Uh! Qué delicias los sándwiches de mami. Yonemi ya puso la propia. Aquí vamos a inspirar. Estoy más rápido. ¡Súbala! Ahí viene. ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle. ¿Quién como tú? Y hay uno con el trapero. Yo no sabía que yo les cantara esa. Como tú, ¿estás? Como tú estás estudiando en carrusa. El patroницы de hombres y Sahin. Estamos un p SEO naranja. Estamos listos para el ataque Entre todos Santa, la madre, tu mano y la mía me da valor. Y ante un pixie. Con la lucha llega Esta es la Misión Exacto Hombre fuerte Acompáñenme a preparar un trapero limpio Paso 1, mojar el trapero Paso número 2, aplicarle jabón Paso número 3, recuerda que haya jabón Paso número 3, cloro Limpio, como le digan en su país Nos acomodamos esto de tal manera Que quedemos con una persona que hace oficio No puedo decir que No puedo creer que yo no soy humilde Si yo lo hago el trapero, una es chimba Ah no, porque para gente Ser humilde es hacer este tipo de cosas Cuando ser humilde Vienes del corazón Muy bien mujer Pecocheros, like si hacen aseo en sus calas Ay no Si yo sé que no vamos a tocar A mi me dijeron que hacerlo con los pies Más de su punto que hago la ¿Por qué? No sé, ella me dijo que es malo Yo también hago con los pies A mi todo el mundo me dice que lo hago mal Porque lo hago con los pies Como le ocurre si era mi madre Y la refleja de cariño Comenta ¿De qué manera se tiene que llevar el trapero? ¿Con los pies o con las manos? La fácil Yo hermano las cree Las comiendo Me trajo el paseo Espera, no, ve, ve, ve Ay, amor Siente la música Ay, ¿te la siente? Lo hace como en las películas de princesita Pero en que niña Y vueltica, vueltica No, no, esa es la propia Déjamela ahí Y dice Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que es suceder entre los dos Te agarra y hace esto ¿Sí ven eso? Es mi reflejo sobre el piso Así de aprende Así de aprende Sí Ajá Ajá El único fallo es que nadie me puede pasar Mientras he trapeado Va a estar así Truchy, el que me pase Le mando el palo Ay, no ¿Por qué me tocó más feo? Por llegar tarde Ya había tocado Kimberly La verdad Sí, ¿a mí qué me había tocado? A usted le había tocado barrir Ah, no, mentira Es trapear Pero me lo cambiaron porque Kimberly, pues usted llegó tarde Injusto Todo formación Bien En toda casa Primero se le va al baño Y después de trapear Si yo voy a ensuciar acá No es culpa mía ¿Viste? Ay Se ensució Ay ¿Viste? 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 Yo tengo un grito Y usted me va a poner Disque a la hora El pan Y el cloro Me va a hacer daño Qué asco Siempre ha hecho eso De que estamos acá Mira, ¿quién es una asquerosa? ¿Quién? ¿Quién es una asquerosa? Esa madre es una puesta Qué pereza Ir a buscar un papel higiénico Está la vieja comible Mira, qué mujer Vamos a decirlo Es una perra de barrio Ay Me atrapé No, para ese entonces ¿Qué música cantábamos? Pongalas 2012 Ahí no está No, a Raycon Raycon En este mundo No sería feliz Bueno Un buen cloro Siempre deja Las cosas limpias Si no te tengo Junto a mí Es que me llena De mucho dolor Todavía Hermano Uno tiene que ser recursivo Porque no hay No hay Un rastrillo Para meter ahí Bueno Y recuerdo Que lo que yo más preparaba Era arroz Y pollo guisado Con boca o sol A ver si no lo ha hecho todavía ¿Quién lo ayudó a preparar esto? Yo El tío Recocha Por allá está dando de duro Con los huesitos Charrones Charrones Ah, sí, a mí no creo que son los charrones Me parece muy gracioso Aquí tenemos pollito guisado Con papita Yuca Esperar que hay hierba Por aquí está el arrozito Esperar que esté Porque no, porque no lo digan Porque lamentablemente No hay estufa ¿Qué dicen Recochero? ¿Será que sí está bueno? ¿Opinan ustedes? Y a un día Si la fijo pañal La fijo pañal Uy, fue puño Usted estaba diciendo Eso ahí Hizo reguero Ahorita todo el mundo da cuenta Que No, que yo estaba bien Que no hay una opina aquí Ahora hay que comer Todos arriba Como cuando comíamos en familia Todos sentados En el piso Vamos a llevar los almuercitos a la gente Eso es gritando El que quiera almorzar El almuerzo Y el que no puede Pero amigos Salme acá otro platito Papito Esperen el otro Ah, sí, cierto Almorzar Almorzar El que lee la gana de comer Papá, ya la ha muerto No te crees que queremos almorzar Para allá Leve para allá Se mete el conmigo ¿Qué pasa con nosotros tomamos agua? Sí, no No, ustedes me la vuelven a tomar acá ¿A dónde quieren que le dé? Con los muchos platos que tenemos acá No es que no tenemos ni tazitas Veanlo, veanlo tan lindo A ver un pleno en coño Ay, pero muchachos Es que estos platos Están que me caen Vos déjame por el juego Que pueda decir Menos No, no, no No, no, no Pero el agotito también ¿Recuerdan O cuál es el almuerzo favorito de ustedes? ¿Con qué se sienten, digamos Bien comiendo? Lo mismo es como un arroz con pollo Con un jugo de papaya con leche Caviarcito No, cuesta Arroz, huevo, chorizo y mauro ¿Qué es usted? Arroz, frijoles y huevo Rojo, pues no Lo mío es el pescado Un bagre sudado, bien rico Lo mío es El huevo de la lenteja El huevo de la frita de mauro Los espaguetis Vamos a jugar en este momento Cartas que era algo que jugábamos muy seguido acá Mi papá nos lo enseñó Yoremi nunca aprendió Por eso vamos a jugar a la 21 ¿Usted sabe que todo grupo es adivino? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿O positivo a positivo? ¿Yo soy positivo? Es negativa Negativa, negativa cosa rech ¿Pero qué apostamos de 200 pesos? Claro, 200 ¿Pero cuál es доoscientos pesos? No, 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 no Previa lo que voy a apostar a esta piedra ¿Dónde vas las piedras? Porque acá hay mucho viento Entonces no va a ser un siguiente No, no, no Por uninterse, ¿cómo van a apostar a 200 pesos? Cinco lucas Cinco lucas por neka Cinco lucas por mucha plata ¿Quién va a apostar 200 pesos? Nadie juega por 200 pesos Ya saben que maña no es un L Nada, que humildad ni que nada ¿Cómo se queda? ¿Cómo así? Yo no entiendo esa vaina ¿Cuánto ya venció? Que se va a hacer que la venció una gana Así alerta a las demás ¿Cuándo se vaina esa vaina volando? Porque mejor dicho Chao, chao, se fue, tira esa vaina Se fue Ahora sí Ahora sí se fue, tira eso Pero por poquito, por dos Voy a ver yo Me fui también Ya no yo ni en mí Ya también quiero ¡Ey! Para la psicóloga mía Pero perece porque ustedes dieron que eran humildes Me puse a jugar fútbol con Jorman Y apenas pateó el balón Se levantó esa uña a fuego Eres todo un hombre, Jorn ¡Qué porquería de patas! Apenas lo pateó Usted se nota que nunca se hace una limpieza Kimberly Vamos a jugar canchitas con la familia ¿Qué pasó Kimberly? Mi mamá se fue a buscarla con el chuco Pues no, es que me estaba dañando Toda la vida Me hizo hasta quitarme la tierra ¿Se va a quedar a vivir en el baño usted? ¡Ah, ah, ah! Me dieron en la cola, permiso Me fue a pegar, ¿cierto? Me fue a pegar Se le partió el palo Uy, usted es de una mala clase Uy, vea, mueva a Yuri, dale que rápido va la cancha ¡Yuri, muévese, a ver! Y yo no me iba a dar el palazo ¡Másse! 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 ¡Ah, que está para morir! Pensé que era lo que estaba diciendo ¡Másse! 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 ¿Quién va a tapar? Yo tapo Bueno, vaya usted Deman amigos, usted tiene la uña mala ¿Quién empieza? Ah Kimberly, si quieren me liar ¡Másse! ¡Vaya! 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 ¡Mátenlo con mi papá! ¿Vieron ese golpe? ¡Másse! 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 ¡Mira esta! Mira, 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 deja, mira ¡Véjala, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Qué triste! ¡Cía de Barcelona! ¡Chau de Barcelona! Bueno, juguemos Uno por uno ¡Cía de Barcelona! ¡Ya creen que están los tickets! No! ¡Ay no! ¡Pero mi mamá no se puede! ¡Dámela! ¡Dame una L! ¡Dame una E! ¡Dame una X! ¡Dame una A! ¡No! ¡Mala! ¡Mala! ¡No! ¡Eso está peor que tú! ¡Es el hombre! ¡Vamos! 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 Casi una P. ¡Vamos! una especie de castigo penitenciario pero era cada vez que Mike y yo peleábamos nos ponían acá a abrazarlos en la mitad de la cancha por cuánto por una hora usted se acuerda que nos quitaban si no hacíamos esto las uñas y a usted el piercing esa no la mitad la mitad de acá venga para acá no se dan trampa tienen que hacerlo bien ahí fue ahí fue listo ahora vamos a ir yo ahorita y vuelvo ah es hora cuando teníamos 12 14 vean acá estamos cumpliéndoles son las 2 de la tarde todavía nos quedan acá van a poner porque no sé cuántas horas vamos a seguir jugando cartas mija vamos a seguir haciendo cosas entre entre familia entonces o sea que preparo la media tarde a me tarda a las 4 vamos a jugar uno ahí traje uno ah está bien vamos a las 5 y 14 muchachos llegó el momento del baño voy a ser la primera que se baña el resto no se ha bañado y un amigo te pensaba dormir así entonces para recocho a otro puerco ahorita me baño es que yo estoy trabajando ocupado las demás están en una cita de que de mi mamá sobre el pie están unas terapias maya está con maxi que no lo puedo traer y yo no está por allá guardándome vamos a ver no hayan a pasar no tenemos cortinas entonces va a tocar turnarse mientras tanto nace que ya hay antes del skin care lo que yo conocía era el sabón con el dique jorman y yonimi se lavan la cara o sea que el mismo que se lavan todo el resto del cuerpo eso lo voy a probar es una sección ahorita cremita para el cuerpo y salió no el cabello esta llave no la recuerdo así esto como que la la recombra no me abre en el proceso como eso como ya mojaban ah se ríe y esto que? bueno y el puerto ahí está que caliente con crema dental chiqui 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 prenda lo de mi que prenda entendí terminamos muchachos y me estoy comprometiendo full con este 24 horas no hay puertas ni ventanas y en realidad nunca hubo en la casa siempre en cortinas entonces vamos a cambiarnos como podamos que quiero ver tu lo lleje uy que clase vi como levanto el pie para no mojar los zapatos no no como va a llegar con el niño buenas y mientras paseamos la recortita vamos a dar un pequeño hop pero esta colina pues antes estaba más bonita vean pero aquí tuve un recuerdo de una vez que un amigo me prestó una cicla y ya cuando iba por allá en la bajada me dijo que no tiene frenos y ya estaba así volado como una pista broma broma es alemana uuuh ya al llegar a la curva bueno como sería así al final de ya no llegué a la casa toda la vida tubuta y en la sede de mi monica no acuerdo que que pues era bacano ir a acá porque me dijo me agotaban aquí entonces subía aquí como me voy de la casa y llegabas aquí y me volvía porque ya no sabía poner más cordas y uno aquí miraba todo bien bueno entonces lo recordaba más bonito no el calentamiento global y esas cosas pero lo importante es que estando igual Reco no sea perra venga para acá hola el abuelo estas son mis nietas en jenny acá en cúcuta le decimos nono y nona mi nona anda por ahí y Kimberly que están por ahí ahora nos van a echar una historia cuando estaba pequeña subió un golpe una caída si tuve una fractura de pierna una pata no hay que poner así en rocha se fracturó una pierna ay si me partí la izquierda y la enllezaron y yo de cariño le decía patequeso patequeso yo me vine de donde no fuera de cariño de Yuri no acuerdan a uy mi hija solo fue donde mi hija de Yuri también me acuerdo que nació en la clínica de leones acá de Cúcuta un sábado un sábado un sábado pero es que esta estampa randera bueno era porque ya soy mamá en ese tiempo se pagó creo que eran 85 mil pesos para que le dejaban salir porque le pagaban algo a presa era la fianza eso era lo que buscó eso era la fianza eso era lo que buscó eso era la fianza y la mamá también les cuento tu sabe como le decía cuando estaba pequeña el abogado que le puso solo tenía canciones a cada uno no pero ya no me acuerdo polonchina era ella la polonchina no lavaplato no lava losa no cocina algo así y ella era guaguarina guaguarina y para mi era el papachongo el papachongo y Kimberly la nega la nega la nega la nega la nega la nega tengo 5 4 o 6 4 favoritas de Snelly si se les colaboro si a todos resignese si resignese yo no tengo ni eso para ver en vivo y en directo y más a usted que nos pegó más de un susto y una vez cuando estaba chiquita que le daban esos ataques de convulsiones que convulsionaba y córrele y nos pegaba unos sustos. Bueno mamá recocha ahora que vas a hacer en este momento? La comida. Y que tenemos para el menú del día de hoy? Agua, panela, pan y queso. Es muy rico, ahí esa en la noche aguanta. Bueno, nosotros siempre comíamos eso. Ya no sé si acá la conocen en otro país, es una especie de, como le puedo decir yo, endulzado, calentita. En México a esto le dicen pionillo, pilencillo. Comenten acá como le dicen en México. En México le dicen pipillo. Y por acá está el pancito. Lo que pasa es que ya el pan no rinde. O sea, el pan antes no se compró en cantidades. Ya no, ya no es como antes. Eso mío. Rápido, rápido. Vamos a ver la novela con los tíos recocha, porque nosotros no tenemos televisión allá arriba, entonces... Vamos a ver la novela con los tíos recocha, porque nosotros no tenemos televisión allá arriba, entonces... ¿Es residenio o caracol? Mira, ya lo aprendí. El programa favorito de todos es cuando... Cuando las omigas se agarran a pelear. Cuando las omigas se agarran a pelear. Para poder entender esta televisión, tienes que tener imaginación, así como a Alexa cuando la ponían al teléfono mientras comían. Según ella, eso era un programa ahí en el challenge donde había princesas y cosas cosas raras. Y por eso se creó conmillo recocha, debido a mi gran imaginación. Imagínense, tiene tanta imaginación que puede imaginar, eso no es algo que... Más bien vaya, suba hacia el techo. Agarra la antena y con dos patitas haga así para que no salga la flecha. Y nosotros le decimos de acá. ¡Ya! ¡Para la derecha! ¡Para la izquierda! ¿Nadie quiere leche? Amigo, le están mirando. Ya. Ahí está la leche. ¿Cómo te lo haces? ¡Lecas! 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 ¡Ay! ¡Que me la dio una cita! Verían a ver la roja de Isabel Anduera. Gracias, tío. ¡Ay! ¡El hijo! ¡Vean! ¿Cómo sigue tu hijo? Mucho mejor. De hecho, ya hoy me lo llevo a casa. No nada con este lugar y con la familia. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Pero... ¿Entonces, por qué no podía no ver las piernas? ¡Ay! ¡Organicia! ¡El alza! ¡Y la alencia! Pero siempre voy a ir cuidado con su alimentación. ¡Viva! ¡Ay! ¡Mira! ¿Quién estás haciendo? ¡Mira! 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 La misad ya es la de donde cajamos los dos! ¿Ay! ¿Toco otro colchón? Vamos a aplicar la otra, nos van a poner alb -"Mira". ¡Ay Dios! ¡Mira! 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 Tenemos a Judith López, de eléctrico, no lo hagan en sus casas. ¡No, Mr. Están, no sirven! Les tocó ir sin menti labor, papá. Dándola toda Pues sin querer Tanto que la subí para poner eso y la vine a quitar, ¿no? Tú vas a ponerlo como estaba Hola, vamos a volver a ver el famoso Tenemos a una cucaracha ¿Veis a una cucaracha? Sí Van a admirar el sabroso ¿Pama reconoce o para reconoce? ¡Ay, llora! ¡Ay, llora! Despídense de los recocheros Bueno, recocheros Bueno, recocheros Y nos vemos mañana Porque ya estamos cansaditos Así que hasta mañana, que descansen Que descansen ustedes también Besos, los queremos mucho Feliz noche ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡Ay, su madre! Porque esperamos en el ejército Bueno, mis niños Vamos, que nos vamos a acostar Por favor Vamos, despachen acá Vamos a dormir Acá tenemos seguidores Super fieles Pero es hora de dormir Vaya para vos, casa Ya van a ser las nueve ¿Usted quién le dijo que usted sí? ¡Para adentro! ¡Vamos, vamos! Uy, esta callejera Buenas noches Que duerman, muchachos Bueno, acá nos toca trancar Me voy a encargar de apagar todas las luces Y la lámpara ¿De acuerdo? Vamos a dormir Apagar la lámpara, por favor ¡Ay! Listo La madre por qué ¡Ay, no! Dormir con la leche Es horrible ¡Alte a la madre que le gusta dormir con la leche! No sea mentiroso Que a usted tampoco le gusta dormir con la leche Ni a ninguna le gusta dormir con la leche ¿Por qué si yo ni me muevo? No Porque usted es muy canzona No me puede hacer nada Sí, a la leche No me voy a mover así Ya Sí, eso es falso Estatua Yo soy una persona re chévere ¿No es cierto que yo soy chévere? No, mentira Eh, sí Mentira Oye ¿Quién sabe que no, mija? No se debe chantanear Es más, mire Yo soy tan chévere, tan chévere Que deberíamos ir arriba a la placa Y contar historias de terror ¿Sabes que yo me piqué antes de que me enterran acá? ¡Ay, no! ¡Ahora, ahora haces cosas de táctilita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡De aquí no te vas! Era una que le metíamos todo y se lo creían Acuérdale ¡De aquí no te vas! ¡Ay, mi papá está al lado! ¡Ay, usted sí ha hecho miedo! ¿No salieron el ventilador? ¡Ay, no salieron el ventilador! ¡Ay, ya empezaron a consultar, Kimmel! ¡Ay, Kimmel! ¡Es que empiezan la manita! ¡Viene por usted, Kimmel! ¿Le acordaron? De las ánimas que las ánimas Si son de verdad ¡Viene por usted! ¡Ah, ah, ah! ¡Igual no empezaron! ¡Ya, bueno! El último en subirse lo va a comer 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 ¡Busquen su bladero y yo ustedes dos! Son las 11 y media de la noche. Estamos avanzando nuestro 24 horas. Y ahora vamos a contar historias de terror. Kimberly, no vaya a empezar a llorar con mis papás de que le dieron cosas y no sé qué. No sé qué papá, usted era lo que hacía cuando estaba pequeño. Si fuera la maille de antes, sería para una fara. Pero como ahora no es una maille que tiene mamá. ¿Qué? ¿La maille que tiene mamá? ¿Qué? 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 Una maille que es mamá. Te voy a contar toda la historia real. No, 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 no. Quítate eso, que yo sí soy culiguero. Yo soy Andrés. ¿La historia de quién? ¿Nosé papás? No, ¿qué hasta ahora? No, 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 no. ¡Uy, sí! Loquendo. ¡Uno, madre, déjeme, quítate eso! De pan, me hagas el favor y respete que yo soy su hermano. Yo... Loquendo. ¿Estás le pegando la llave a mí? Papacito. No, man. Hasta la hora de asustar. Mamá, niña. Que los campesinos decidieron abandonar ese lugar. ya que había un hombre con capa, un hombre con capa oscura y un sombrero de copa, siempre haciendo un silbido. Hasta que niños empezaron a desaparecer de sus camas y sus clubes. Primero fue una niña, una bebé de seis meses. Después fue un niño, siete años. Y así consecutivamente. Solamente un grupo, una familia, no se fue. Y esa noche, sin creer en nada del otro mundo, decidieron irse a dormir. Empezó el primer silbido y el papá no hizo nada. El siguiente. El segundo, la mamá le dijo al marido, no le peyó. El tercero. La mamá decide ir al cuarto de sus hijos. Va, paso a paso, lentamente. Abre la puerta. Bueno, chillido. ¿Chillido? De la puerta abriendo. Ve la ventana abierta, no la había dejado así. Entra una brisa. Súper fuerte. Voltea a ver a la cama. No estaba el niño destapado, había un bulto. Se acerca lentamente. Va, lo toca. Quita la sábana. Y ahí... ¿Lo escucharon? No se vio. No se vio. No se vio. ¿Escuchó? Ya no me. Ya no me. Ya no me. No se vio. No, ya pasó. Ya. Este sí me va a usar el tercero. No se vio. No se vio. Va, mira. Vengan, ayúdenme a mirar que ustedes dos son los grandes. Vengan, ayúdenme a mirar. Vengan, soné, vengan, 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 vengan a este hombre. Vengan, vengan, vengan. Siempre le ponen ese pretexto. Baje, baje. Vayan a mirar ustedes. No se vio. No se vio. No se vio. No se vio. Y entonces... El niño desapareció porque el monstruo lo comió. No, no. No, no. No me vio. No me vio. Oigan. No me vio. 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 Y, bueno, es momento de dormir porque mamá y papá ricochano nos regañaron, los pegaron una vaciada, como era de esperarse, como en el viejo tiempo. Entonces, pues vamos a esperar mañana Seguiremos con esta 24 horas Va a ser mucho calor, entonces deciden no suerte Bueno, el camarógrafo también se va a dormir Porque pues ajá, yo también he descansado La chimba Quítense de ahí Por eso estoy muy ronca Muy buenos días, recocheros 9 y 8 de la mañana Ya tomando cafecito Así que cumplimos ya 24 horas ¿Ve? Y llegó la estufa Bueno, fue una noche Mi peor es A mis demás noches Pero me pareció bonito compartir La misma cama con mis hermanos Es algo que no hacíamos desde que éramos pequeños Ahora todo eso Sigan dormidos, vamos a levantarlos Vamos a levantar el papá Pero ya están intentando construir Porque se vienen cositas para esta casa ¡Una! Vamos a levantar el papá ¡No! ¡Ay, déjame ese amor! ¡Sigran que no vamos a poner un plato! Vamos a levantar el papá No, sí, dalejame Vamos a levantar el papá Vamos a levantar el papá Oigan, apárense Vamos a levantar el papá A las 5 de la mañana Hay que ir a bañarla Para que vaya preescolar Yo no es mí Para que vaya para segundo Esos chinos no sintieron la noche Quedan foqueados, foqueados, foqueados Roncan Ay, a ellos no les huele nada A ellos no les huele nada A ellos no les sale la pena O en todo Uno que ya les traje a la espalda Es que no vamos a dar Mi color si me van a romper Bueno, arriba No, tampoco Unos ojos de loca Bueno, recocheros Y cumplimos el reto De día y noche Aquí en nuestra antigua casa Si les gustó el video No olviden suscribirse Y darle me gusta Ya saben que Kimberly Pudo estar acá Entonces no olviden Que es una niña Es complicado para ella Volver a un lugar Que no confusió Pero lo importante Es que se hizo Y que se lo jodó Con ayuda de ustedes Se viene la hora social Porque el antiguo video Cumplió los 50 mil likes Un abrazo Recuerden compartir mucho este video Si les encanta este tipo de contenido Ya saben que lo estamos leyendo Espero que lo hayan disfrutado Yo sí lo disfruté mucho Y esperen nuevo video Compartan, compartan Besos Besos y abrazos De parte de La Familia Recocha Todos estamos locos Pero siempre unidos No importa la adversidad 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 No importa la adversidad